¿Cómo salir de la crisis alimentaria y nutricional? Bueno, tenemos varias alternativas. En primer lugar, tenemos que reforzar la idea de que para salir de una crisis hay elementos que tienen que considerarse tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, pensar en reactivar el aparato productivo del país es sumamente importante, pero para eso tienen que pensarse en el largo plazo. Es decir, los alimentos que se van a tardar más, de ciclo más largo, y comenzar desde este momento. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener nunca esos alimentos. En el ciclo corto se puede iniciar otro tipo de implementación para tener alimentos disponibles más rápidamente. Tal es el caso, por ejemplo, de los pollos, de los huevos. Son alimentos de ciclo más corto. ¿Ok? Eso es una parte. Segundo, fortalecer los programas de promoción de lactancia materna. A veces se nos olvida el tema de la lactancia materna y nos focalizamos solamente en ir a hacer una cola para conseguir una fórmula. Yo no estoy diciendo que la fórmula no se debe utilizar. Hay indicaciones para el uso de fórmula. Pero vamos a implementar un sistema de promoción adecuado de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de todos los venezolanos recién nacidos. Eso es importante. Después, hacer educación nutricional. La educación nutricional es algo que rinde sus efectos, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el conocimiento nutricional que se acumula se traduce en mejor salud, en mejor nutrición, en mejor calidad de vida. Entonces, una persona que tiene el conocimiento, que sabe cómo comer adecuadamente, que sabe que tiene que incluir fibra a través de frutas, hortalizas, vegetales, es una persona que va a ser más saludable. Y después, lo otro es aprender a utilizar eso que a veces desechamos. Las hojas de las remolachas, los tallos de los brócolis, son igualmente nutritivos y están ahí botándose, perdiéndose, desperdiciándose. Es momento de utilizar comidas alternativas que puedan ser igualmente nutritivas y que den calidad de estado nutricional a la población. ¡Gracias!